¡Vamos a contar la historia, que no hay un nacio que hoy llora! En la ciudad de la casa torre, la verdad es que no era pobre. ¡Vamos a contar la historia, que no hay un nacio que hoy llora! En la ciudad de la casa torre, la verdad es que no hay un nacio que hoy llora! En la ciudad de la casa torre, la verdad es que no hay un nacio que hoy llora! ¡Vamos a contar la historia, que no hay un nacio que hoy llora! ¡Vamos a contar la historia, que no hay un nacio que hoy llora! ¡Vamos a contar la historia, que no hay un nacio que hoy llora! ¡Vamos a contar la historia, que no hay un nacio que hoy llora! ¡Vamos a contar la historia, que no hay un nacio que hoy llora! ¡Vamos a contar la historia, que no hay un nacio que hoy llora! ¡Vamos a contar la historia!